El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, dos al pecho y uno arriba, somos un poderor, un poder, perdón, en contra de los poderosos que abusan del poder, discúlpeme, entré demasiado emocionado porque es el primer día de la semana, celebramos el Día del Padre, Gloria a Dios, celebré Y en fin, somos felices, así como fueron felices ustedes celebrando el Día del Padre, un día muy importante para nosotros los hombres. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias más importantes del día en Colombia, noticias que ustedes mismos graban con sus celulares y que les agradecemos que le den me gusta a la página Impacto. Cuando usted entra a su Facebook, escribe Impacto José Velázquez, buscar Impacto José Velázquez, luego le da me gusta a la página donde el puño está así y cuando le dé play ahí o le dé clic ahí, enseguida busca el video en vivo, le da play, va a la esquina de abajo del celular, aquí en la parte izquierda y le da compartir y luego va a la derecha en el globito azul que dice compartir en grupos para que comparten grupos. Vamos con las noticias en titulares. En Medellín, hasta con un helicóptero, la policía persiguió al conductor de esta camioneta, denunciado por otro conductor de amenazarlo con un arma de fuego. En Bucaramanga, noticias RCN con Cristian Díaz, informaron que lo que va corrido del año aumentó en un 43% el robo de motos en Bucaramanga. En Cúcuta, ¿cómo la ven? Dos motorizados totalmente borrachos se estrellaron en el barrio Cuberos Niño. Este domingo, Día del Padre, amanecieron con la pea enterita y viva. Este no podía tenerse. En Piedecuesta, en el barrio San Carlos, Andrés Eduardo González, conducía una moto Suzuki AX100, en la que Jordín Felipe Afanador se movilizaba como pasajero. Quisieron escapar de la policía que los perseguía, pero se estrellaron contra un árbol y terminó muerto. En San Juan del Cesar, La Guajira, así fue como el ejército le dio la bienvenida a este profesor de 65 años que fue secuestrado por los terroristas del ELN. En Bucaramanga, así fue como le cayeron a varios apartamentos en el norte de Bucaramanga, donde capturaron a dos ejíbaros en el barrio Betania. En Chinú, Córdoba, este irresponsable motociclista, cuando abrió el tanque de la moto, cogió el celular y en ese momento se formó un encroeléctrico que prendió la moto. Trabajo con el ejército, las estropas de la segunda división, quinta brigada... En Barranca, Benemeja, Bucaramanga, Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Sur de Bolívar, el ejército y la Sejín capturaron nueve delincuentes del Clan del Golfo. En Bogotá, grabados estos ratas cuando robaron aprovechando el trancón, hasta metieron el cuerpo totalmente por la ventana del carro para robar. En Bucaramanga, la policía capturó un par de fleteros en el moto, después de cometer un atraco en el centro. Eso fue cerca de la notaría cuarta por la carrera 3-14. La Fiscalía General de la Nación ordenó a la empresa de energía... En Corinto, Cauca y cuatro municipios, la Fiscalía le ordenó quitarles de la energía porque se robaban la luz para producir marihuana. Los indios que se niegan a las fumigaciones, adivinen por qué, porque de noche iluminan la marihuana para que crezca bonita. Noticias RCN. En Bucaramanga, la policía y la alcaldía iniciaron una jornada masiva de marcación de motocicletas para evitar por lo menos de que se comercialicen las partes robadas cuando desguazan las motos para robarlas. Una empresa que nació en las calles de Bucaramanga hace 32 años es hoy un verdadero ejemplo de emprendimiento para muchos. Henry Quesos, toda una tradición en el corazón de Bucaramanga. Es una empresa que nació en las calles de Santander, es una empresa que nació en la calle 34 con carrera 16 afuera de la plaza de mercado y gracias a Dios y gracias a la ayuda que usted nos está brindando estamos surgiendo, estamos saliendo adelante. Quiero que nos regalen la oportunidad de que una empresa de Santander se solidifique y llegue a estar a nivel nacional. En este mes del padre, ven y disfruta de todas las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas, equipamiento, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos en el Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. En Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Primero de regalo, crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de motos cero kilómetros. Cómprale a Santander. Seguimos en impacto, vaya, comprenle los petresionadores, en Espuma Santander los colchones, todos los productos de Espuma Santander para que papá pueda dormir bien. Y también para que papá haga deporte, baje de peso, una bicicleta, unos equipos, unos equipos de gimnasio, unas mancuernas, unas pesitas. Le quedan bien a papá en Bicicletas Milán, Boulevard Santander con carrera 16 esquina. Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes del día. Miren este video, escuchemos. Miren este video, escuchemos. Y con el helicóptero, las patrullas en tierra fueron guiadas por el aparato que desde el aire le indicaba a la dirección hasta que lograron que el sujeto se detuviera porque no quería detenerse. Y cuando lo detuvieron, aquí es donde los policías con el uso de las armas le pinchan las llantas y después lo encañonan para bajarlo de la camioneta donde iba. Y cuando lo encontraron, una pistola con la cual lo requisaron y lo mandaron para la cárcel por porte ilegal de armas de fuego. Seguimos con noticias. Pero no olviden que hay que comprar una moto en Bucaramanga. Las motos Honda para librarse de los francones. Las motos Honda para que usted no pague piratería, sino que tenga su propia motocicleta. Honda Motor World de Santander. Compre la moto CBF 125, la CB, compre las XR, cualquier referencia de moto de calle, moto enduro, moto de la que usted quiera, como esta CBF 125. En Motor World, carrera 27, Honda Motor World, carrera 27, con calle 52 en Bucaramanga. Diga que va a parte de impacto, pero tenga su propia moto y capitalice. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de... Uy, aquí espérenme, salí de la continuidad de hoy. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Noticias RCN de Bogotá con el periodista Cristian Díaz. Reportaron cómo en Bucaramanga se incrementó el robo de motos. Pero el robo de motos no es porque la policía no haya hecho nada. La policía no tiene que hacer nada. Es verraco que la policía tenga que haber un millón 500 mil policías para cuidar... Perdón, 465 mil policías para cuidar cada moto de cada motociclista. Lo que pasa es que la gente da papaya, las deja abandonadas, no paga parqueadero y las deja donde les da la gana. Y ahí es donde se lamentan y después nos falta el idiota que dice, es que la policía no hace nada. Pues es que nosotros estamos dando papaya. Cristian Díaz, periodista de RCN, Noticias Televisión. César, televidente, buenas tardes. Efectivamente, a la problemática de inseguridad que algunas personas dicen hay en la ciudad, se suma también la falta de cultura por parte de algunos motociclistas, quienes dejan su vehículo abandonado en vía pública. Ellos exponen a este tipo de hurto en la modalidad de alado y también a que las autoridades de tránsito les pongan un inmovilizador o cepo. Los delincuentes recorren las calles de la ciudad en motocicleta. Algunos buscan los vehículos abandonados y cuando los encuentran, emprenden la rápida acción criminal, que les tarda entre 15 y 20 segundos. En los últimos días, por lo menos el día miércoles fue impresionante, se robaron siete motos. La modalidad de alado es la más utilizada por los criminales. Los vehículos prenden rodados, otros con maniobras en el sistema eléctrico y en pocos segundos aprovechan el descuido de los propietarios, a quienes los extorsionan para entregarles la moto. Se pierde la moto y después le piden una extorsión por la moto. Cuando la víctima no accede o denuncia, la moto es desaparecida y es comercializada por partes en el Mercado Negro. Se ha disparado en el último mes, a pesar de la fuerte operatividad de la policía contra las bandas que están robando motos para extorsionar o para dejuazar. En las últimas horas, dos personas fueron capturadas por hurto de motocicletas, uno en un puesto de control de tránsito y otro tras la denuncia del propietario. En lo corrido del año, 157 vehículos fueron recuperados por las autoridades. La Policía Nacional realiza un dispositivo, un despliegue estratégico, realiza plan candado y logramos la recuperación de la motocicleta y la captura de esta persona. Autoridades recomiendan hacer uso de los parqueaderos para evitar infracciones por dejar la motocicleta en vía pública y para no facilitarle el trabajo a los ladrones. Lloran, lloran porque le inmovilizaron la moto, lloran porque le pusieron un cepo, lloran porque se la lleva a la grúa, pero no somos prudentes, no somos pendientes y acusamos que isquerratas, que muertos de hambre, no, muertos de hambre nosotros, que por no pagar 500 pesos que nos va en el parqueadero de una moto o mil pesos, que en otras partes o mil 200 o así sean dos mil, pero nos sale más barato que pagar 300 mil pesos o pagar una extorsión de dos millones, pero hay gente que no piensa, son idiotas y después en las redes sociales, Dios mío, se estallan y unas cantidades de estupidez y uno dice que ignorancia total, que burros. Pero bueno, vamos con más noticias, saludamos para Rosalba Romero Martínez que está en la sintonía, a Rodrigo Ardila, a Cecilio Cuervo desde Girón, Río Prado, también en sintonía Álvaro Barón que nos sintoniza desde Inglaterra, muchas gracias a todos los que nos deparan, sintonía. Y también, permítame un segundito, voy a saludar a Hugo Gelbes desde Corozal, Sucre, Hugo, saludo motero, gracias. A los amigos de Sucre que nos están sintonizando, al Gato Félix desde Cartagena que está en la sintonía, gracias. Al Gato Félix, Jesús Álvarez Miranda, saludo motero, abrazo he dicho, dice mi amigo el pensionado de Ecopetrol. Lo mismo mi amigo Pablito Coronel y todos los que le han compartido impacto, que verra que era, muchas bendiciones para todos ellos. No olvide, estamos en la Copa América, Colombia jugó, Colombia ganó, Colombia le metió 2 a 0 a Argentina. Y ahora vamos a golear a, ¿cómo se llaman los majitos queridos estos de Árabes que van a jugar mañana el miércoles? Qatar, vamos a jugar contra Qatar. ¿Por qué es importante, Sergio? ¿Para qué nos invita? ¿Pero para qué? Pong, pong, lleve a los combos futboleros de carbón y leña Santa Parrilla en pantalla gigante para que usted disfrute de las mejores hamburguesas, las picadas, las alitas, le dan 6 Heineken con las alitas y toda esta picada espectacular. ¿A qué otra cosa le dan? Parrilladas tremendas. Todo lo que usted quiera. ¡Ah, estas alitas picantes que me encantan! ¿Cómo usted no se provoca mientras él ve el partido? Deliciosas. En Santa Parrilla, carbón y leña, en la calle 45, carrera 21, en Bucaramanga. Saludos para los amigos que están en la sintonía. Un amigo de Estados Unidos, para Octavio García también que los sintoniza. Celino Parada, que también está en la sintonía. Bueno, Celino, Celino, siempre es un duro ahí, siempre en la sintonía. ¡Qué impacto! Saludo para Márquez Ardila Jaime, Sandra Lesmes desde Ocaña. Saludos a todos mis amigos los de Ocañeros que van a Sandra Lesmes también. Bueno, a muchos amigos. Y no se le olvide que usted merece ver bien. Usted tiene que ver bien. Vea bien como Yeyita, que le regaló a su esposo Uriel un par de lentes que los compré en Óptica Ojos 2020 para que mejore su vista, para que Uriel vea bien. Uriel, saludo, Botero. Usted que está siempre en la sintonía de Yeyita. Ahí lo estuvimos en la foto. Vayan a comprar como compran ellos en Óptica Ojos 2020. Noticias. Noticias que son en la ciudad de Cúcuta. ¿Qué pasó en Cúcuta? Vea, dos motorizados totalmente borrachos. Mire, uno de ellos no era capaz de tenerse de la PEA. Otro está grave. Bueno, increíble. Pero este es el estado de degradación de un hombre lo más tremendo. Borrachos. Mire que no es capaz ni de detenerse. La gente le tocó sentarlo porque no era capaz de detenerse en miserable. Y un maldito de estos es el que puede joder a una familia, el que puede fregar a un anciano, el que puede fregar a un niño porque conduce borrachos y si hubiera o no. Póngame el video, la partecita de esa serie otra vez es como a los 10 segundos, donde el tipo ni siquiera es capaz de tenerse la PEA. Vea, vea. Vea. Pan. Se va de frente. Chorremula. Ahí es eso que le deben suspender la licencia de por vida y hacer como en Estados Unidos, meterlo 15 días preso para que le pase la PEA allá. Y recuerde cómo es que no se debe tomar y conducir. Seguimos con noticias. Noticia que es en Piedecuesta, en el barrio San Carlos. Un motociclista resultó muerto en la madrugada de este sábado. ¿Por qué razón? Porque borrachos se ponen a conducir la moto en restricción. Lo iba persiguiendo la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, aquí la policía es cuando empiezan las labores de levantamiento de… En el barrio San Carlos de Andrés Eduardo González que conducía una motocicleta Suzuki AX100 de color rojo. También Jordi Felipe Afanador iba como pasajero, como parrillero de la madrugada porque al parecer iba exceso de velocidad. Según versiones, escapaba de la policía porque lo perseguía por violar la restricción de motos, pero también como que tenía otro pecado encima y no faltan los que lo defienden porque también son los mismos que él. Seguimos nuestros anunciantes que están siempre en sintonía. Laurita Campos, peluquería en la calle 45 del barrio Campohermoso. Subiendo, antes de llegar a la cancha está Barbería Royal, Laura Campos, peluquería para que Camila se vea más hermosa con unas pestañas pelo a pelo. Las cejas también se las arreglan, le arreglan las uñas, le arreglan el corte, le hacen las mechitas, las iluminaciones. Le ponen bonita para que usted vea y papá también merece el pedicure para hombre y el corte de cabello para hombre para que mi amigo, ¿cómo se llama? Taulita Sexy, el hombre fuerte youtuber, pueda seguir manejando todas las niñas y las redes sociales teniendo muchísimos miles y miles de seguidores. Sí o no, Sergio Vélez Donadien. Seguimos con noticias. Noticia que es en San Juan del Cesar, en La Guajira. Este es el momento en que el ejército rescata a un educador que cuando los criminales del terrorista del ELN, en San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, intentaban secuestrarlo, una vez llamaron a los familiares, los familiares indicaron al ejército por dónde era que se habían ido, el ejército los persiguió y fue así como lograron con ese oficial que se encuentra con este campesino de 65 años, un educador, el señor Bienvenido Mendoza Oñate, en la vereda Caracolí, ese municipio, tres terroristas del ELN, quien al verse alcanzados por el ejército les tocó liberarlo. Escuchamos desde ahí lo que le dice él a los hombres del ejército nacional, a nuestro glorioso ejército cuando le quita las cadenas con las que le tenían amarrado. Allá donde yo estaba, me dice, pila que el ejército se dio cuenta, entonces me zafaron y... Corrió. El señor lo vio a mi primero. Yo de civil, uno de civil, salió corriendo pa' allá, que no se dejó ver de mí. Pero yo tengo mis camas, este, yo, el, 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 yo conmigo. ¿Anda está eso? ¿Cuál? 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 En Pizzería Álvarez, las más deliciosas pizzas en Bucaramanga, pizza hawaiana, pizza de pollo con champiñones, la choripiza, la pizza alemana, la pizza ranchera, la pizza mexicana, ¿cuál pizza desea? Vaya a la calle 33 con carrera 35 frente a la entrada del Colegio Las Américas. Es la Pizzería Álvarez. Pídala a domicilio. Santa Arteriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Seguimos en impacto. Saludos, motero, para más televidentes que están con nosotros. A la empresa de seguridad Atalaya Security Group, a Fabrizio Apliciano Gelbes, a su hija Anita la Bella, la autóloga, gerente de otra importante empresa, y a su esposa Ana María. Abogados empresariales, Jorge Eduardo Gelbes Vargas y Víctor Hugo Fajardo Oviedo, que están en la sintonía también. Gracias. También salud para Fabián. Mauricio Gómez Patiño, técnico en refrigeración, servicio técnico de aires acondicionados y cuartos fríos, el que me le va a instalar el aire acondicionado a mi habitación. Saludos para Fabián y para Luis Villescas, técnicos en aire acondicionado, que están en la sintonía. Jorge Eduardo Gelbes Vargas, también en la sintonía, y que es el duro asesor de gerencia de la empresa de seguridad. Centro Clutch, Henry Martínez, también en la calle 241054. Saludos para José de Baterías Mundial, que nos está sintonizando también. Muchas gracias a Luchito Motolud, a mi amigo Monqui, Monqui Carlos, que está en la sintonía técnico de la Concordia, en Jerry Motos. También un saludo para el Indio, para el Garra, para Jorjito y para Nicanor y todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora en impacto. Muchas, pero muchas gracias por estar siempre pendiente con nosotros. Vamos a ir con noticias. En Bucaramanga, recuerdan ustedes que hubo una redada el viernes pasado. Pasamos las imágenes, cuando, muéstrame la imagen cuando estaba en el edificio, Sergio, cuando les cayó en el edificio que el vecino grabó. Esas, no, esas no, las otras, cuando estaban en el edificio que les cayó, que les cayó esas, esas imágenes. Muéstrame ahí, pónchelas. Bueno, eso fue cuando los capturaron y que una vieja se les intentó escapar cuando les iba echando la patrulla. Vea, escúchame un momentico eso. Bueno, ahora fue, ahora mire cuando el operativo, ¿qué fue lo que encontraron adentro? ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada de la cantidad de droga que les cayeron cuando estaban empacando el vicio? Era toda una empresa criminal familiar en el barrio Betania II. En Caramanga, al interior de un apartamento, se capturó a 11 delincuentes en el mismo momento en que dosificaban sustancias derivadas de la base de cocaína como es el perico y el bazuco. Estas personas contaban con todos los elementos para la dosificación, como son papel sellante, gramera, licuadoras, entre otros, que se hacen necesarios y cumplían todo el ciclo y el procesamiento que se hace para llegar a la distribución en los diferentes sitios y lugares en el área metropolitana de Bucaramanga. Nueve de estos 11 delincuentes capturados son recurrentes en otros delitos que han enfrentado a la justicia como son fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, lesiones personales, hurto agravado y calificado y hasta homicidio. En otro procedimiento, se captura a un delincuente expendedor de sustancias estupefacientes, quien lo hacía a través de la modalidad de entrega a domicilio desde una motocicleta. En el seguimiento a este procedimiento por parte de las patrullas policiales, estos llegaron al interior de una habitación, en una residencia, en donde se encontraron más de mil dosis de sustancias estupefacientes que eran las que pretendía seguir comercializando. Un homenaje a los negros, a los hombres del Chocó, que ahí están donde están viendo, ese negro que salió en pantalla, le hizo Sergio Belendo. Nadie, saludos a mi amigo, ¿cómo es que se llama? Este gran amigo en Quidó, departamento de Chocó. Míren, Ortiz, saludo, Míren, que nos está sintonizando en Quidó. Muchas gracias por el reporte de sintonía que siempre nos hace. Lo mismo para María Eugenia, que siempre nos ve, una negra hermosa, divina, que se casó con otro negro allá en el departamento de Chocó. Y a una mujer que vivió aquí en Bucaramanga bastante tiempo también del departamento de Chocó. A Margotita Palomeque, otra negra hermosa que está en Chile. La esposa de mi amigo Tabito Quiñones, que también está en la sintonía. Muchas, pero muchas gracias. Vamos a saludar a Televidente mientras vamos a decirles a ustedes, o digámosle de una vez, lo que son las motocicletas Honda en Bucaramanga. Honda Motocicletas, Honda Motoboard, Las motos que tienen las mejores prestaciones, la CB 125F, moto espectacular, moto de calle. ¿Cuánto vale la motocicleta? Vaya, averígüelo. Y miren las ventajas de esta moto, súper económica y combustible también en Honda Motoboard, carrera 27, calle 52. Seguimos. Y voy a saludar a más amigos que están en la sintonía, a Octavio García, que también está en la sintonía. Muchas gracias. Igualmente saludamos a Carlos Moncayo, Uber Curado, desde Lebrija. Gracias. ¿Qué programa? ¿Qué noticiero también? El futuro alcalde de Bucaramanga, me dice Uber Curado. Algún día, con el apoyo de ustedes. Gustavo Ardila, que también está en la sintonía. Gracias, muchas gracias. También saludos para Del Bensi, Doniela Reyes Cordero. Mucha bendición y fortaleza que siguen formando con la verdad. Así no le gusten los que maquillan las noticias. Sí, aquí es de frente y sin miedo. Aunque a muchos no les gusta que nosotros le demos palo a quien se lo merece, a los gobernadores y a los alcaldes torcidos que no hacen las cosas bien y que tampoco le cumplen a la comunidad. A Juan José Tolosa, que está en sintonía desde Indiana, Estados Unidos. Gracias, Juan José. Saludo, Motero. A Lucia Amaya, desde el barrio La Cumbre, que está en la sintonía. Y dice, José, antes no lo tenía porque tenía codificador y ahora sí coloqué parabólica. Ah, qué bien, mejor, claro. Y también saludo, Motero, ¿para quién? Para otra persona que... Uy, aquí se me perdió. Aquí se me perdió. Bueno, Amparo Saavedra, desde Florida. John Freddy Oros Cochoa, que también está en la sintonía. Dice que, José, no le dé palo a Rodolfo porque mínimo se está ganando una de paso como el que le iba a aconsejar. ¿Será? Es que al que no cumple aquí le cantamos la tabla. A mí me fastidia la gente que es falsa. Raúl Gamboa, que dice que está en la sintonía también. Qué bueno, José, que usted sería... Hiciera un llamado a las autoridades de la difícil situación de inseguridad que se está presentando en Bucaramanga, sobre todo con el tema del robo de motos. Ya lo hicimos, lo hemos hecho, pero es que nosotros somos tontos, los motociclistas estamos dando papaya. Le damos la moto. No, es que yo no me demoro, ya vengo. Ya vengo y es cuando los ratas están detrás mirándolo. Vamos con noticias, Sergio. Esta noticia es en la ciudad... O no, adelantémonos después de que hable en general, ¿sí? Porque no me gusta... O Chirú, mire, lo que no deben hacer los motociclistas, no debemos hacer. Este motociclista fue a tanquear en una estación de gasolina. Mire cómo llegó. Llegó, abrió el tanque de la moto. Cuando abrió el tanque de la moto, el bombero se fue y le puso la gasolina. Cuando le puso la gasolina, él empezó a chatear. Se formó un arco eléctrico y el burro prendió la moto y además se prendió la bomba de gasolina. Mire usted, cómo se bota después de que él saque el celular. Vea, le pone la manguera, saque el celular y empieza a chatear. Y cuando empieza a chatear el arco eléctrico, se generó una chispa. Y vea, se le prendió la moto de una vez. ¡Burro! Perdió la moto por animal, porque eso muchos van a las bombas de gasolina y vean la manguera cómo se prendió también. Y córrale todo el mundo porque esa manguera iba a volar en pedacitos. Increíble por no ser precavido. Vamos con más noticias. Otra noticia. Ahora sí adelantemos lo que dice el general. En Barranca Bermeja, Puerto Viches, Bucaramanga, Cantagallo, Sur de Bolívar. ¿Qué fue lo que pasó? Capturaron a toda una banda de nueve delincuentes. Colóquenme el video, por favor. Nueve delincuentes que estaban extorsionando, asesinando, haciendo desplazamientos. Adelante lo bastante, donde esté fuera del fútbol general, donde se vea que están ahí precisamente la captura de todos estos ratos. Aquí van, conducidos por parte del ejército y por parte de los hombres de la segunda división. Cuando hicieron esas capturas en Puerto Viches, San Pablo, Cantagallo, ejército y la cijín de la policía, capturaron a estos nueve delincuentes del clan del Golfo, alias El Iguano, cabecilla de San Pablo, Bolívar, alias René, Brian o Nicolás, cabecilla en Cantagallo, Sur de Bolívar, alias Emel, que era el que daba las órdenes en Puerto Viches. Los demás capturados son alias Pili, alias Robert, alias Berruga, alias Palenque, alias René y alias Machete, criminales del clan del Golfo que fueron capturados por tropas del ejército y por hombres jungla del comando de la policía. Seguimos con más noticias. Noticias en Bogotá. Mire, cuidado con las ratas en Bogotá. ¿Cuál pasó con estos? En Bogotá y en todas partes los ratas están aprovechando los trancones. Mire cómo a estos miserables se le meten, hasta se meten la cabeza y quedan con las piernas volando, vean, en un carro todo por robar a los integrantes o a los ocupantes de ese carro. Mire, se miren las ratas y una vez salen corriendo y roban. Esto ocurre también en Bogotá y en todas partes donde hay trancones por falta de darle paloterapia a esos miserables y con los mismos carros a prisionales y partirle las piernas para que aprendan. Más noticias. ¿Cómo la policía capturó a estos fleteros en moto en el centro de Bucaramanga? ¿Cómo fue la captura, Sergio? Estos delincuentes habían atracado a un ciudadano cuando habían retirado plata de uno de los bancos de la zona céntrica de la ciudad. Crieron haber coronado y se metieron en contravía. Cuando se metieron en contravía los hicieron caer y tenga. Ahí fue donde los capturaron y se estrellaron contra un taxi. ¿Qué pasó ahí? Pues le pegaron al taxi por detrás y la moto quedó abajo y ahí mismo capturó a la policía y la gente que venía persiguiendo a estos ratas que lamentablemente... Bueno, mañana vamos a ver si le mostramos bien la carita y les decimos quiénes son. Si no, en la página de impacto de Facebook, Impacto José Velázquez. ¿Dónde, Sergio? ¿Cuál página? La que usted le debe buscar. Entra a su celular. Si usted no tiene el celular a la mano, si nos está viendo por televisión abierta, entre como hace Tarlita Sechi o Camila todos los días. Entran, le dan me gusta a la página, buscan el video en vivo. Después de que el video en vivo está, le dan play. Después de que le dan play, van a la esquina de abajo izquierda de su celular y le dan compartir y buscan compartir en grupos a la derecha y comparten en todos los grupos que salen azul para que más de sus amigos, sus contactos también vean impacto. Ahora sí, en Corinto, Cauca, tenemos estos anunciantes primero, ¿cierto? ¿Quién me falta? Me falta alguien. Ah, que hay que ir a comer en Santa Pardilla, Carmonileña, las hamburguesas mientras usted ve el fútbol, mientras usted ve los partidos de Colombia, los partidos de la Copa América de los diferentes países y el miércoles esperamos hamburguesas por 10 mil pesos, pero hamburguesas de carne de res, carne de cerdo, tocineta, jamón y queso de primera y pan de finas hierbas. No es una hamburguesa así de esa de que sacan del cuero de la carne que sacan y la venden como carne molida, pero es carne que sacan del cuero de una vaca, raspan el cuero así, un cuero que botan dos, tres días y la hamburguesa la venden a 5 mil y la gente cree que está comiendo carne molida de primera, Echeverry, pónganse a hacer así, verá que un día estos van a resultar más intoxicados y la hamburguesa que le salió por 5 mil puede salir en 5 millones para que aprendan a hacer cochinos y no comieran una cosa buena. Vamos con noticias. Esta noticia es en Corinto, Cauca. Ustedes saben que de noche en Corinto, en el día usted ve unas montañas hermosas y de noche usted ve iluminadas las montañas como si fuera un pesebre. ¿Qué pasa? Es que los indiesitos, los que cultivan coca en Corinto y todas esas zonas de Cauca, que se oponen y que hacen paros armados y que hacen mingas y que para que el gobierno no fumigue, pues cultivan marihuana, se roban la energía y cuando se roban la energía, ¿qué pasa? ¿Para qué se la roban? Para ponerle la marihuana de noche, vea, se ve como un pesebre todo eso. Por eso fue que la Fiscalía le ordenó a las empresas de electrificadoras que le suspendieran la energía porque se estaban robando la luz en cuatro municipios del Cauca donde estaban cultivando marihuana. Noticias RCN, ¿cómo fue esta cosa? Desde el comienzo de la información, ¿qué fue lo que pasó? El general de la nación ordenó a la empresa de energía eléctrica del Cauca cancelar el servicio en varias zonas rurales de cuatro municipios por ser puntos identificados para cultivar marihuana y cocaína. Así brillan en las noches las montañas del norte del Cauca. Miles de bombillos aceleran el crecimiento de las plantas de marihuana y coca. Decenas de conexiones fraudulentas roban la energía para el narcotráfico, pero ahora la orden de la Fiscalía a la empresa de energía es clara. Deben suprimir el servicio en las zonas identificadas para evitar que los narcotraficantes se favorezcan de un servicio público para su acto criminal. Ordena que se desactiven o que se desconecten esos sitios de invernaderos donde se produce esa economía ilegal de la marihuana. La compañía energética de Occidente ya ofició a los alcaldes de cuatro poblaciones del norte del Cauca. Tendría que someterse la zona a un apagón generalizado. La desconexión de los circuitos se ejecutaría el próximo 28 de junio. Los alcaldes de Miranda, Caloto, Toribío y Corinto manifestaron su preocupación. Estamos en desacuerdo con la medida que ha tomado la Fiscalía General de la Nación de ordenarle a la compañía energética de Occidente que se empiece la erradicación de cultivos de uso ilícito en Corinto vía quitándole la energía a nuestras comunidades rurales. Las pérdidas por el desangre eléctrico en el norte del Cauca superan los 25 mil millones de pesos cada año. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Estamos brindándole un bocado de alimento bien delicioso a más de 200 ancianos, a más de 200 personas en vulnerabilidad que vienen todos los viernes. Ellos vienen todos los viernes en el horario de 8 a 10 de la mañana y reciben su porción, su... ...en Bucaramanga, las mejores pizzas de la ciudad. Pizza hawaiana, pizza ranchera, pizza mexicana, pizza alemana, la choripiza, la pizza de pollo con camarones, la pizza de pollo con chapiñones. Todas las pizzas que usted desee en Pizzería Álvarez, calle 33, carrera 35, frente a las Américas. O pídalas a domicilio, las mejores pizzas de Bucaramanga. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, baño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Seguimos. Comimos hoy en mi viejo sazón. Yo en mi viejo sazón hoy, como los sábados, domingos y lunes, ahí Bandeja Paisa, pues dije, hoy es lunes. Me voy a comer una deliciosa Bandeja Paisa en restaurante en mi viejo sazón. ¿En cuál dirección y en dónde pueden pedir los números? Lo perdón, el domicilio. Es gratis desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita y desde la carrera 27. Pónganme la sola imagen del comercial, la fachada. Y es gratis el domicilio desde la carrera 27 hasta la carrera 15. Por eso los de San Andresito, los de la Concordia, todo el mundo va a pedir en mi viejo sazón el restaurante más rico de la ciudad. Teléfono 685 1588 para que pida el domicilio, como esa Bandeja Paisa deliciosa que nos comimos. Noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. Hubo una jornada de marcación de motocicletas que la hizo el alcalde de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, con el señor comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada. ¿Cómo fue esa jornada? Es algo muy interesante que en coordinación con la Policía Nacional, en apoyo a esta gran campaña que estamos haciendo contra la delincuencia, vamos a rinconarlos. La Policía Nacional ha diseñado esta estrategia que es la marcación de todas las motocicletas. De esta forma el ladrón ya va a evitar robarse una moto que está marcada. Y tenemos que invitar a la ciudadanía a que no compre nada robado. El comprar lo robado es apoyar la delincuencia y por eso estamos apoyando esta campaña de la Policía Nacional. Una excelente campaña, aparte de que en la ciudad hay muchos puntos que están haciendo hurto de motocicletas, entonces ya la motocicleta marcada ya es como una ventaja porque el ladrón llega, la ve marcada y como que de pronto la quiere descartar. Excelente medida porque en este momento se están presentando demasiados robos en Bucaramanga y esto pues mitiga un poquito el proceso de que le roben a uno la motica. Es importante marcar estas partes, muchos de los robos del hurto son las autopartes, entonces eso es lo importante de que quede marcada cada parte de la moto y así evitamos el robo de la autopartes y de la moto como tal. Esta semana vamos a hacer el segundo consejo de seguridad donde ya vamos a empezar a decir los sitios donde vamos a empezar a atacar esa inseguridad que hay para que los ciudadanos bumangueses se sientan lo más tranquilos y recuperemos ese tema que se nos estaba perdiendo. Necesitamos recuperar la seguridad en esta ciudad, necesitamos que no haya más tanta delincuencia y que la policía se meta en el cuento, pero necesita la policía el apoyo de la alcaldía. Bien por eso, señor alcalde Germán Torres Prieto y señor comandante de la Policía Metropolitana, señor Miguel Herrera, comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía. Saludos para los que comparten impacto, para Lorenzo Corzo, Motomoteros Piedecuesta, Horacio Ranquiel Ordús, Jairo Chaparro Prada, Daniela Suárez, Rosa Inés Velázquez Melo, también Andrés Lozada García, Carmen Ortiz, Martín Alberto Marulanda Torres, César Alberto Serrano, igualmente para Motomoteros de Piedecuesta, ya lo dijimos, que también han compartido impacto. Los que compartieron impacto el viernes, Iván Darío Torr, Jason Steven, Chamarín, también saludo para Beduría Transporte Poder Motero, que compartió, igualmente para Efraín Torres, Elieze Romero Merchan, que han compartido la publicación de impacto. José Velázquez, Robinson Quintero Rueda, Clasificados Bucaramanga, que también comparten. El son Velázquez Pereira en Estados Unidos, César Pérez en Miami, Estados Unidos, gracias. Ah, este es el hombre Lama. Eduardo Verdolaga García, Olga Rodríguez, también ha compartido impacto. Isabel Jaimes López, Yoli Padilla, Ortiz Jacanidia, Igualmente, Carlos Fernando Sierra, Gilberto Pavón, César Serrano, Jairo Negro Rojas, Martín Alberto Marulanda Torres, muchas personas las que comparten impacto, usted también lo debe hacer, así como la base de tablitas sexy que usted puede conseguir en YouTube. Señoras y señores, dos al pecho y uno arriba. Sergio Vélez Donalgui le hace este saludo de guerra. Dos al pecho y uno arriba. Que está en la Control Master de Emisión, Daniel Felipe Velázquez en las redes sociales. Y este amigo, José Velázquez Pereira, le indican a que lo invita a que le dé me gusta a la página, así, clic ahí, compartir a Noticiero Impacto en todos los grupos y en todas las redes. Feliz noche, Dios me lo bendiga. Saludos moteros, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira.